Si es que te marchas o me quieres ver, pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te agrada, que yo era el doctor, pero que la intimida Es un consejo y quiero que lo entiendas, que no te creas del quien te diga en ver Haciendo caso, por ser la más caída, te dije que te amaba y que sentí en el amor Quiero quererte cambiar Porque mi amor no se desperta por lo que es Si antes de ti yo ya tenía otro querer, si te dije que te quieres porque siempre te decía Pero quererte cambiar Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Estoy sincero al hacértelo saber Que estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas Que no te creas del quien te diga en ver Más en tu caso, por ser la más caída Te dije que te amaba y que sentí en el amor Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Si antes de ti yo ya tenía otro querer, si antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre te decía Quiero quererte jamás Quiero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Por ahí avanzamos con la música Saludos allá para sonorizaciones Julián, ándale saludito viejo